Bienvenidos a un cómic narrado mal, yo soy Heiner y el día de hoy estamos aquí para iniciar un nuevo arco. Esto es la continuación directa del arco del Batman Carrier, que si no lo viste te lo voy a dejar allá arriba en una anotación para que vayas a verlo, una serie muy interesante. Esto es Batman Superman. Si te gustan los cómics y los superhéroes dale like a la página en Facebook, regálame un follow en Instagram y en Twitter y suscríbete porque este, este es tu canal. Sin nada más que decir, iniciamos una vez con esta historia. Empezamos viendo una nota del Daily Planet. ¿Cuál es tu oscuro secreto? Tranquila Grant, el único secreto de Olsen es que la suerte ciega vale la pena. No, yo no me lo trago Perry, ¿cómo consiguió Jimmy Olsen una foto del Batman? Jimmy le responde, ya sabes, recibí un soplo de un amigo mío. Ahí, vemos que también estaba Clark Kent. En ese momento, él recibe un llamado. Superman, hay una situación en el satélite de la Justice League. Te necesitamos de inmediato. Clark simplemente desaparece. De fondo, él nos iba diciendo. Desde el momento en que nos conocimos, estaba claro que Batman y yo no estábamos de acuerdo. Pero con el tiempo, aprendimos que hay algunas cosas en las que siempre estamos de acuerdo. Para empezar, nunca debemos rendirnos al diablo sobre nuestros hombros y herir a nuestros enemigos de la misma manera que ellos nos hieren a nosotros. Si actuamos como ellos, nos convertimos en ellos. Él se preocupa demasiado. Voy en camino, Bruce, ¿qué es lo que sucede? Date prisa, Clark. Ven aquí ahora mismo. Tu voz suena diferente. Así, no lo había notado. Mis padres fueron asesinados en un crimen cotidiano en el callejón oscuro. Mientras que tú perdiste todo en tu mundo, miles de millones no mueren todos los días, ¿verdad? El niño rico juega a disfrazarse mientras tú eres nuestro salvador alienígena. No hay nada que diga que debamos ser aliados. Bruce, ¿de qué estás hablando? Eres un gran aliado, un gran compañero, un gran amigo. ¡No! Clark llega al satélite de la Justice League y todos estaban acabados. Allí Clark empieza a tosar. Él escucha. El aire está lleno de un gas infundido de kriptonita. Estabas muerto en el momento en que entraste al satélite. Tu mundo no te dejará escapar, ¿verdad? Ahora tu hogar está contigo, en tus pulmones, en tu sangre. ¿Por qué? Porque me preguntaba qué pasaría si fueras como yo. ¿Cuál es la peor versión del hombre de acero? ¿Haríamos un equipo increíble? ¿Podría alguien evitar que nos convirtiéramos en asesinos del multiverso? Preguntas divertidas, pero sé que nuestra historia siempre termina con nosotros luchando hasta la muerte. Así que decidí hacer lo que siempre hago. ¡Planee con anticipación! Ahí escuchamos un relato. Él es el Batman que ríe. Un Batman de un mundo en el multiverso oscuro tan similar al nuestro que es aterrador. Después de matar a su Joker, su mente fue invadida por una toxina escondida en el corazón del Joker. En su mundo, era un depredador alfa que masacraba a todos los héroes, a cada villano. Y se rió mientras su mundo era atragado por el abismo. Escapó nuestro mundo el año pasado y ha estado al acecho, plantando una nueva pesadilla para todos nosotros. Primero vino tras mí, trató de cambiarme, para probar su punto retorcido de que solo sería feliz una vez que fuera como él. Pero quería algo más que solo a mí. Quería cambiar todo, Gotham. Detuve su plan, pero había un suero. Podría haberlo usado para infectar a todos. Él estaba hablando con Jim. Jim le responde, Sé todo eso, Batman. Pasé suficiente tiempo con ese monstruo. Pero Batman le responde, No estoy hablando con usted, comisionado. Allí Superman llega. No te preocupes, puedo ir de Metrópolis, Batman. Tenía algunos asuntos que atender en el camino. Espero que no te importe. No quise molestarte. Espera, permíteme dejar a Croke en Arkham. Ok, ya estoy aquí. ¿En qué puedo ayudar a los caballeros? El comisionado le dice a Superman. Lo he visto en todas las calles de Gotham, pero un hombre que puede volar sigue siendo un espectáculo incómodo. Clark le estrecha la mano. Lo siento, me alegra verte, Jim. Deberías considerar dejar de fumar. El tiempo corre. Jim continúa. Cierto, hace aproximadamente dos horas, Danny Mills, de 13 años, fue secuestrado de su habitación. Clark pregunta, y sospecha que el nuevo Batman del multiverso se lo llevó. Bueno, esa es la cuestión, Superman. El hermano menor de Danny es el único testigo, y dijo que Superman secuestró a Danny, y que ese Superman se estaba riendo. ¿Y tú? Batman dice, podría ser un truco, pero si vamos a encontrar a Danny, tenemos que encontrar la base de operación del Batman que ríe. Jim continúa. Cuando ese batón de la oscuridad me capturó, me mantuvo en movimiento, pero aunque estaba ciego, me resultaba familiar. Teníamos un lugar en la décima, cuando nos mudamos aquí por primera vez desde Chicago. Nunca olvidaré ese dor, como palomitas de maíz podridas. Y había un zumbido electrónico, fuerte, que podía oír cuando no se reía. Esa horrible risa. Y por lo general, ya estoy solo. Todo lo que sé es que tenemos dos padres asustados. Clark en ese momento se marcha. No se preocupe, comisionado. Lo encontraremos. Jim simplemente apaga su señal. ¿Estás ansioso? Tus latidos te delatan, Batman. Eso nunca sucede. Ya oíste, gordo. Estoy feliz en ayudar en casos, especialmente de niños. Pero ¿cuál es la verdadera historia? Si alguna vez estuviera fuera de control como el Batman que ríe, ¿qué harías para detenerme? Yo no pienso así. Estás diciendo que no piensas como yo. Nadie piensa como tú, Batman. Así es. El zumbido electrónico que escuchó Gordon lo vi que en ese lugar. En el parque, callejón del crimen, donde murieron mis padres. Batman, hay un pasaje justo debajo de ese lugar. Oye, no tienes que hacer esto. Debe haber una forma diferente de entrar. Podemos encontrar una... Solo hazlo, Clark. No juegues al granjero conmigo. Me estás diciendo que nunca pensás en ningún tipo de plan de emergencia. No hay contingencia. En caso de que alguna vez me volviera malo. ¿Sabes lo que estás haciendo, Bruce? Interrogándome, probándome. No estoy infectado, Batman. No soy el Superman que ríe. ¿Cómo puedo estar seguro? Es lo que yo habría hecho. Espera. Pongo que estos drones no son tuyos. Allí, estos drones aparecen y empiezan a atacar a Batman y a Superman. El Batman que ríe. No querría acompañar. No se anticipó a nosotros. Bueno, así que déjame adivinar. Si estuviera infectado, habría pensado en una forma de matarte y no podría ocultarlo. Es eso. Con todo eso, ¿cómo puedo confiar en que no estás infectado también? Ellos acaban con esos robots. Luego, entran a esta base de operaciones. Tú no tienes elección, Clark. ¿Qué es esto? Es su propia baticueva. ¿De dónde sacaste la información sobre este otro Batman? Me lo dijo él mismo. Clark continúa. Cuando era un novato en el Daily Planet, Perry solía decirme, siempre considera tu fuente. No hay señales de Danny, pero aquí es donde Gordon fue retenido. Llevaremos a Danny a casa, Batman. Sabes, siempre pensé que tu baticueva era un vistazo a tu mente. La primera vez que me llevaste allí, vi al dinosaurio, el centavo gigante, la colección de batimóviles. Recuerdos de tus victorias pasadas y fracasos. Me mostró lo sentimental que eres. ¿Quieres decir humano? Quiero decir que no te pareces en nada a este Batman que ríe. Bruce, toma una manta y la quita. Desearía que eso fuera verdad. Pero reconozco mi propia obra. ¿Moldes de Batarangs? Batman le responde. El suero que creó cuando secuestró a Gordon y mató a los otros Bruce Wayne era similar en composición a la toxina que lo transformó en el Batman que ríe. Rastros de ese suero funcionan como en metal, Knit. Bruce pregunta. ¿Por qué traer a Gordon aquí? Enviar a alguien a secuestrar a Danny Mills. Tenía que saber que encontraría su baticueva. Tal vez ese era el punto. Si tienes razón y eres como tú, eso significa que esconde cosas a plena vista, ¿no? Esto es un mensaje. Ambos bandos están en empate. Cualquier movimiento de cualquiera de los dos resulta en perder. Papi y yo solíamos jugar todos los domingos después del fútbol. ¿Qué pasa cuando dejamos de jugar a los juegos del Batman que ríe? Clark toma una pieza del ajedrez y la deja caer. En ese momento, hologramas aparecen detrás de él. Todos los héroes de DC. La Justice League, los Titans, los Teen Titans. Dios mío, son todos. Cualquiera de ellos podría ser el blanco potencial de los Batranks infectados. Convertirlos en un monstruo como él. Esto es más grande que Gotham, Batman. Bruce dice. Dijiste potencialmente, pero ¿y si ya ha envenenado a gente que conocemos? Por eso nos quería aquí. Interrogaríamos a todo el mundo, nuestros amigos, nuestras familias. Así que no tenemos ni idea en quién podemos confiar. En ese momento, uno de estos Robins ataca por la espalda a Batman. Él lo toma y lo manda a volar. ¿Uno de esos Robins? ¿Pero de dónde? Me separó de mi familia. Me dio un Batarank. Me cambió. Él me hizo usar este disfraz. Dijo que era demasiado inocente para su misión, pero que podía usarme. Clark, trata de hablar con este pequeño. Puedes confiar en nosotros. Estamos aquí para llevarte a casa, Danny. ¿Tú no lo entiendes? ¿Qué es lo que no entendemos? Me alegro de que me haya llevado. Él me liberó. Me reconoces. Oh, no. Mi nombre es Billy Batson. Allí, un trueno gigantesco aparece en el lugar. Bruce y Clark salen volando. Empieza a levantarse y escuchamos un relato de fondo. Superman y yo tenemos un debate en curso sobre lo que pensaría si usáramos las mismas tácticas de nuestros enemigos. Siempre termina igual. Les cuento mis preocupaciones y el que sonríe dice que me preocupo demasiado. Pero lo que siempre me asustó fue esto. Si los héroes empezaran a actuar como nuestros enemigos, seríamos mejores villanos que ellos. Ja, ja, ja. Siempre me pregunté si podría patearle el trasero a Superman. Ahí, teníamos al Shazam que ríe. Él tenía a Superman en sus manos. Esa historia continuará. Y si este es el final del primer número de Batman Superman, ¿qué les pareció? Muy, pero muy, pero muy, muy, muy interesante. Amo estas historias. Me encanta ese tipo de giros que le dan tanta vida a los números que vienen. Esta historia promete y mucho. Y si quieres la continuación aquí en el canal, antes que nada ya sabes lo que tienes que hacer. Darle amor al video. Likes, comentarios y comparten el video por todos lados. Si llega a más personas, le subiré Batman Superman aquí al canal apenas haga.